Es un recinto sagrado, un espacio separado para la reflexión y la oración de los creyentes de la religión del islam. Esta es la Gran Mezquita de Oman, una joya arquitectónica en la región árabe y la única que permite la entrada de turistas en todo el país. La mosca comenzó en 1990 y se convirtió en 1996. ¿Se han pasado años? La mezquita fue construida con más de 300.000 toneladas de piedra arenisca, mármol y granito. Esta cúpula, un minarete de 90 metros de altura junto con otras cuatro torres, conforman el elemento visual principal de la imponente estructura. Los minaretes simbolizan los cinco pilares del islam, el testimonio de fe, la oración, ayuda al necesitado ayuno durante el mes de Ramadán y el peregrinaje a la Meca. La Gran Mezquita, como le llaman los omaníes, no solo es ejemplo de la arquitectura islámica moderna, también fue un regalo del regente, el sultán Kabuz, para conmemorar sus 30 años de reinado. El principal recinto de oración está exquisitamente decorado en mármol blanco y gris junto a hermosos mosaicos que siguen la más fina tradición persa. También pueden observarse versos del Corán. Llama la atención el hermoso interior de la cúpula central, de 50 metros de altura. El punto focal es esta lámpara, una de las más grandes del mundo, manufacturada con cristales Swarovski e incrustaciones en oro. El domo fue decorado con arcos y paneles de porcelana. Además, la estructura cuenta con paneles de madera que reflejan el desarrollo arquitectónico de los techos omaníes. Las puertas también tienen inscripciones y versos del Corán. El recinto está dotado con una de las alfombras persas más grandes del mundo. Hecha a mano, fue tejida por 600 mujeres en Irán durante cuatro años. Se dice que contiene 1.7 millones de nudos y pesa 21 toneladas. Fue tejida en una sola pieza y mide 70 metros de largo y 60 de ancho. Este es el recinto principal al que solo tienen acceso los hombres. A estas reporteras se les ha permitido el acceso, al igual que el resto de los turistas, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Tampoco es permitido retratar o fotografiar a los musulmanes en su periodo de oración. De acuerdo a la tradición del Islam, hombres y mujeres deben orar por separado. Es por eso que la mezquita cuenta con un área solo para las damas, el llamado Ladies Prayer Hall. Es un espacio más pequeño pero finamente decorado. Y es que aquí cada detalle ha sido meticulosamente cuidado. Para entrar a esta y cualquier otra mezquita es importante cumplir con un estricto código de conducta y también de vestimenta. Por eso a mí como mujer se me ha pedido que me cubra la cabeza. Me tengo que cubrir los brazos completamente. No puedo usar pantalones que sean muy ajustados. Tienen que ser bastante anchos como estos. Porque de lo contrario se te deniega la entrada. Eso es inspeccionado precisamente en este punto. Los hombres también deben vestir de forma conservadora y deben estar lo más tapados posible. Sin embargo no se les exige que se tapen la cabeza como las mujeres tenemos que hacer si es que deseamos entrar a la mezquita. Algo que evidentemente hemos hecho por respeto a la religión islámica. Los alrededores de la mezquita son igualmente hermosos. Jardines y fuentes ofrecen un ambiente de paz. Llama la atención además los pisos perfectamente inmaculados. Contando estos exteriores el recinto tiene capacidad para recibir hasta 20.000 creyentes. En asignación especial desde Muscat Oman para Sistema TV Informa, Mardelis Jusino.